La nave espacial Starliner, que llevó a dos astronautas hace más de 90 días al espacio, regresará a la Tierra sin ellos. La nave de Boeing se encuentra en piloto automático y se desacoplará de la Estación Espacial Internacional. Si las condiciones del clima lo permiten, llegará el sábado por la mañana al puerto espacial de White Sands en Nuevo México. Starliner presentó varios problemas, como fugas de helio, desde que despegó de Florida el 5 de junio. Ese fue el primer vuelo tripulado de la nave de Boeing y debería haber durado una semana. Por ahora, se determinó que los astronautas Sonny Williams y Butch Wilmore regresarán en febrero de 2025 en una nave de SpaceX. Gracias por ver el video.